Lleno de caminos y pasajes sin salida, se puede resolver en minutos o incluso en horas si no hayas el rumbo correcto. Pareciera algo lejano a nuestra realidad, pero no, es el laberinto más grande de Chile y queda en San Fernando. ¿Vamos por acá? ¿Costó un poco llegar a la salida? Sí, hicimos un poco de trampa, pero igual. ¿Solo con trampa? Un poco. Y también para devolvernos se nos perdió él. ¿Él se nos perdió? ¿Qué fue lo que más te costó, por ejemplo? Encontrar la salida. Porque es fácil perderse entre los más de 5.000 pinos y preces que fueron plantados en casi 5 hectáreas. La idea fue de Juan junto a su nieta, maravillado por los jardines del Palacio de Versalles en Francia, decidió replicar la idea. Y me gustó la idea, después fui a España, también hay unos laberintos, y le di la idea a mi nieta que tenía en ese tiempo 16 años, que era artista, y ella me hizo el plano, el dibujo. Reflexión después de más de 4 años de trabajo. Entre su diseño y plantar, lo ayudaron niños de un colegio ubicado al costado del lugar. Al comienzo, los pinos medían 20 centímetros. Juan los regó cada 15 días, hasta que lograron entrelazarse y llegar a los 2 metros de altura. Claro, aquí en el laberinto uno tiene distintas, una entrada y distintas salidas, en el sentido de, y tiene que encontrar la real. Es como la vida, que uno tiene distintos caminos y hay que tomar el que corresponde, porque te puede desviar y te va para otro lado. Son 5 kilómetros de pasillos de 1 metro de ancho. Y no solo niños se entretienen, para adultos también es un panorama. ¡Venga! ¡El palo! ¡El llevado! Es un buen panorama, lo recomiendo para las familias que tienen hijos pequeños, bueno, y para los adultos también. De verdad que esto, para los niños, feliz, pero yo creo que para nosotros, los adultos, es mejor, es mejor. Y al momento de salir, la aventura sigue, ya que el lugar es también una granja educativa con ciervos, llamas y más animales. El parque se ubica en el fondo El Medio, en la entrada norte de San Fernando, a un kilómetro de la carretera Cinco Sur. Su entrada cuesta 5 mil pesos y gratis para la tercera edad, y abre a las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Un panorama único, del que no cuesta nada entrar, pero sí salir.